Vale, seguimos. F de ferreta. F de ferreta. F de ferreta. Mira, 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 mira. Podemos hacerle esto. Este. Y así. Así es como le gusta a ferreta, ¿no? Os podíamos poner... En Bilbo. Hostia, que hay tormenta. Hostia, con la moto la tormenta tiene que ser bonita también, ¿eh? ¿Qué tal Zala, bonita? Zala, ¡ay! Perdón. A ver, no sé si os habíamos hecho promos, porque estoy yo aquí centrado. Tenemos también a... Ahí va, se me están acumulando. ¡Waikiba, bonico! Muchas gracias por la sub también, hermoso. ¡Qué bonicos! Mira, con el Final Fantasy XV. ¡Waikiba! Y este... Os debería dejar que, por ejemplo, cuando... ¿Qué camisa llevamos? Os debería dejar que, cuando suscribáis, que le cambiéis el aspecto a Cal. De la forma que vosotros queráis. Yo lo veo, ¿eh? Hostia, que caña el movimiento del pelo, mira. Hostia, qué guapo, tío. Mira. Me gusta el movimiento del pelo, ¿eh? No, a ver, ¿qué es lo que os digo? Que no estoy en contra de los Final Fantasy, ni mucho menos. O sea, el Final Fantasy XVI, para mí, me jode... Es que me jode un poco. Me jode un poco el no poder disfrutar del mismo modo que disfrutáis vosotros. Los que soy fan, ¿sabes? En plan, de coño, me gustaría también poder disfrutarlo. Porque sé que es un juego importante y que os mola. Pero no... ¡Uh! Mira. ¿Qué es el nombre aquí? Es que mola. Voy a matar mucho el Sokova este también. Ah, mira. Ay, no me puedo enganchar ahí. Joder. No voy a poder entrar de todas formas. Vale, vamos a la Mantis. Piro, bueno, Piro Mantis. Piro Bonica, que es Piro Mantis. Piro es... Piro, la mejor Piro del mundo. Piro mundo. Es decir... Me cago en Dios. Piro Dios. ¿Cómo echamos de menos a Piro Mantis? Algunos de nosotros. A ver, si tú no echaste menos a Piro Mantis porque no la conoces, pues ya está. Pero si la conociera, seguro que sí que la echaba de menos. ¿Por qué? ¿Por qué Piro Bonica? Vale, vamos a usar esto. Y tenemos que ir aquí. ¿A ti es que te tiran a la barbaridad? Sí, no, pero por supuesto. Por supuesto, Zala. Que está claro, Zala, que al fin y al cabo es jugar a lo que te guste. Pero es como que te fastidia estar perdiéndote esa parte, ¿no? Y atentos que ha llegado Maestra Paladina. Así que, todo el mundo... Espérate. Me he equivocado de botón. Aquí. Put your force in the light. Mantis es un sol... Con un alien, como decía Prometea, es nuestra poetisa de lengua afilada. A mí me encantaría poder disfrutarlos. Pero entiendo que no es para mí, que no los disfruto. No podemos disfrutar de todo igual. Entonces... Lo comentaba yo ayer con Salva, por ejemplo. Si yo hubiese pillado los Final Fantasy en otra época de mi vida, probablemente habría sido igual de fan que muchos de vosotros. Pero a mí me ha pillado tarde. ¡WiFan, bonica! ¿Cómo estás? Mira qué WiFan más bonica. Con sus orejas de gato en los cascos. Qué bonica que es. Y cesla basaam. Mira cesla basaam. Qué bonicos sois. Me cago en todo. Vale. Ya hemos... Tenemos aquí la misión. Voy a seguir con la misión principal porque quiero ir desbloqueando. Es que es una de las cosas que me joden un poco de los juegos. Que yo voy a mi santa bola. Desbloqueando cosas que luego... O sea, quiero decir que voy a sitios porque soy de naturaleza curiosa. Exploro. Soy un candy. Exploro. Y... Claro. Voy encontrándome sitios que están bloqueados porque necesitamos cierta habilidad. Vamos a avanzar un poco con la misión principal. Y así... Espérate que esto hay... Había que traerse esto para acá, ¿no? ¡Y! ¡Ay, sí! ¡Señor Córdoba! ¡Señor Córdoba! ¡Córdoba! ¡Córdoba! Y Tana Blanca y Reina Mora Llegando el día, tú me enamoras ¿Cómo podemos convincernos? Muchos fear de que aceptar a los refugiados Puedan poner un objetivo en su mano. ¡Córdoba! Espérate, vamos a ver cómo es. Sería algo así como... Córdoba Llegando el día, tú me enamoras Y por la noche me embrujas a solas Y con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana Blanca y Reina Mora Paseo tus calles, clavel y rosas Llenas mis sueños de libertad Algo así Algo así por el estilo, ¿eh? Por ahí van, por ahí van Perdieron la oportunidad de llamarlo grana Qué bonita descripción De naturaleza curiosa Curiosa ¡Olé! El maestro Córdoba Y esta es Prava Esta es la sacerdotisa Prava del Diablo 4 Luego te lo miro Yo lo que quiero es pincharme a Merrill Básicamente Ese es el objetivo de Cal Kestis Doña Ojos Sí, sí, sí Estoy en Kick también ¿Habéis visto qué culo? ¿Quién es Bode? Ah, vale, este Ay, qué pájara, ¿eh? El Empires nearing Pilgrim Sanctuary Espérate que vamos a... Espérate que vamos a... Espérate que vamos a... Vamos a... Vamos a darle a Zala lo que quiere, ¿vale? Zala... Aquí tienes lo que... Lo que estabas buscando, ¿eh? Espérate ¿Más? ¿Qué patas me lleva? que me ahogo venga, vale, seguimos, ¿no? eso, que tienen prisa pero nosotros vamos a meditar primero hola Jonas, ¿qué tal? no, pero es que me mola porque porque aquí decimos lo mismo es que patas me lleva te parece que es que patas me lleva eso diríamos aquí ahí va, espérate, que no estaba preparado espérate, que no estaba preparado no estaba preparado Merrin la tenemos aquí a Merrin nos falta Pipín ahora sí ya podemos seguir al final Coily este me está gustando mucho y el Fallen Order a mí me gustó bastante Jonas a mí el Fallen Order me moló y este es como que coge el Fallen Order y lo mejora en todo en cuanto a movilidad combate profundidad de la historia de momento me está molando bastante a ver, también es cierto que yo no soy muy fan de Star Wars eso hay que tenerlo en cuenta también que yo no soy muy fan de Star Wars pero eso no me es como lo de como por ejemplo con lo de Harry Potter que estuvimos jugando el juego Art Legacy yo no soy fan de Harry Potter pero aún así disfruto disfruté un montón el juego Art Legacy pues con esto me pasa lo mismo no soy fan de Star Wars pero lo disfruto muchísimo no soy fan de Star Wars pero me he visto las películas la 9 más Rogue One la de solo no la he visto todavía pero la de solo me dijeron que era imprescindible eso no la enterraría dice vale tendríamos que ir por aquí o como dejando en paz hijos de puta que yo voy cabalgando voy cabalgando en el desierto con este elefante voy cabalgando ¿cuál es aquí? ¿dónde tenemos que ir? no está ahí me he equivocado de montaña perdón vámonos madre mía que puta máquina sois ya montando los bichos estos ¿os habéis dado cuenta? ¿os habéis dado cuenta que yo ahí salto ya directamente en el bicho? habrá que subir por ahí por ahí no veo nada tampoco que nos permita subir y a ver desde este lado mira que guapo el efecto del del calor imperio imperio in the way el efecto del A ver como hago el parry con esto Hostia puta El parry es que me resulta demasiado lento El parry con este ¿Eso era un ante ante de eso si? Creo que si ¿No hay solo 3 pelis? ¿Episodios 4, 5 y 6? Maestra peledín dice Mírala Agárrate moza Arrímate y enganchate aquí bien Y te dice cal Ese no es tu sable láser Y dice Ay no lo sabes tu bien Así que ¿Cómo estás involucrado con el camino de las escuelas? Ahí va Vale Ya sé lo que tengo que hacer Perdón Me he equivocado ahí No hombre no La madre que me parió Maltrato animal No hombre no No es maltrato animal Alargue Hostia ¿Por qué? ¿Por qué? No se me va a ocurrir ese nombre Para Perreta Para el próximo directo Le llamo así Es más Le podemos llamar Calgon Y Calgoth El de Carmina Burana El que El compositor que hizo Carmina Burana Calgoth No hombre no Me cago en Dios Que voy a tener que hacer Todo el camino otra vez 9 con 6 Tenemos el del 10 Vale ¿Qué te crees Echio? Echio te has creído tú Echio te Echio que te lo has creído tú Vale Perfecto Efectivamente Ahora lo hacemos así Para blocker Vale Ahora sí Si es que lo intento hacer Demasiado espectacular Yo es que me Me debo a vosotros Mi público Voy buscando un 10 En la calidad del salto Y Claro Luego lo acabo Pero esto por ejemplo Me mola muchísimo Porque es Ahora Pim pan Ya tienes el atajo José Raya no tiene que volver A hacer esta mierda otra vez Me gusta mucho Es bien A ver Enciende Enciende la linterna Uh Mesa de trabajo Esto es peligro Mesa de peligro Que hay aquí Cosas Vale Fantástico Esto lo podemos mover Ah vale Eso es para Llevar la pelotica Para allá Entiendo Pero primero vamos a mirar ¿Ves? Porque aquí Como soy de naturaleza curiosa Nos encontramos aquí Cosas ¿Qué has encontrado? Cosas Vale Vale Ya la podemos traer La pelotica Hombre No La pelotica Vale Y ahora tenemos que traer Eso otra vez para acá Para poder subir Todo que vas a tener que ser Desde ahí arriba Es que de verdad Hijo mío Ahora Venga Que tiene que ser en el sitio justo Si no No te deja Ahí va Los T-Fighters O vamos Vamos Hostia pero no tenemos A ver Aquí hay algo Eso está clarísimo ¿Por qué? Porque esto está pintado Si no estuviese pintado Ah vale Aquí Solo hay esto Pero ya lo tenemos Ya no tengo que estar ahí Pensando Nos hemos dejado cosas Es una pintura Pues muy bien Hostia Y ahí arriba hay algo Pero no me puedo Colgar todavía De los bichos esos Eso seguramente servirá Para colgarte Y seguir flotando Y cosas de esas No puedo ¿Por qué? Pues porque no tengo la habilidad ¿Y por qué no tienes la habilidad? Pues porque no hemos llegado ¿Y por qué no hemos llegado? Pues coño Porque estamos jugando No me seas ansia José Me cago en Dios Todo a su tiempo Chorra Tú sigues jugando Y ya saldrá Es que de verdad Te tenga que explicar Todo José A estas alturas de la vida Activa Los T-Fighters Los hermanos pilotos De los Poo Fighters Me gusta eso mucho Me gusta eso mucho Chimichanga 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 me ha gustado Ese comentario ¿Por qué no coge ¿Por qué no coge la pistola? ¿Por qué no coge la pistola? De hecho Tenemos la pistola En este juego Tienes la pistola También En este juego Puedes llevar un blaster Pero no mola Yo prefiero ir con mi Con mi láser Con mi láser sable Vale ¿Y para allá Cómo llegaría? Así no No Ahí no llego No Ahí no llego No sé cómo llegaríamos ahí Ahora lo miraré Pero de ahí Tengo que sacar cosas Ahí tiene que haber Alguna forma Que podamos llegar Pero luego te lo miro Igual necesitas también Una habilidad Es que Eso de que necesites Una habilidad Que todavía no Y luego te acuerdes No tengas que acordar ¿Qué es lo que estamos haciendo? Solo tú y yo Aquí hay una cueva Vamos a buscar setas ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡Ay, guau! Hostia, como en el Dead Island El Dead Island 2, sí ¿Ya creéis que juguemos Al Dead Island 2 un poquillo? También Los tenemos abandonados Tengo ganas de pasarme también el Dead Island Porque es súper, súper, súper divertido jugar De verdad Como me gusta Reventar las cabezas en el Dead Island En pocos juegos Te dan esa sensación Tan gratificante La verdad Nunca va la Diana Nadie vive En Dead Island No tienes sables láser Pero tienes algo muy parecido Que son con electricidad Hachas con electricidad Es que guapísimos son los Finisher De verdad Me gustan mucho Los Finisher Vale, ¿y eso dónde lo tenemos que sujetar? ¿Y eso dónde lo sujetamos? ¿Dónde es sujeto eso? ¡Tongela! No ¡Tongela! O Ah, amigo, vale, 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 vale Entiendo, 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 entiendo Ahora sí entiendo Cuidado Cuidado a no tocar nada aquí No quiero despertar la muerta Quiero ser al final Pero para qué causa? vamos a sacar el otro oh dios que me revientan y es que además lo que decía croqueta antes del tema de de que tenía cierto parecido con el God of War Ragnarok no es solo por en plan las similitudes en cuanto a la mejora con respecto al juego original ah mira donde tenemos ahora el este es que en cuanto a combos y demás también mola mucho ahí va, ahí va, ahí va vale me he bugueado me he bugueado vale, ahora para allá ole y ahora allí no efectivamente mira mira que caña el pajarete hay bueno el pajarete o lo que sea la rata voladora es una paloma mira que son cosas raras son ratas del aire literalmente y ahora podemos abrir esto y aquí upi hola ya está abierto eso perfecto ah vale vamos a subir por aquí colismeo a ver si hay algo por ahí can't make that too windy ah vale por aquí quién es windy quién es windy hombre Marshall Bonico ese Marshall Bonico conocéis a Marshall Flash Music Miguel Ángel Marshall la persona con más energía de todo Twitch dime que deben ahí tenéis a Marshall que es más bonito que un remolque recién pintado de azul y además es enérgicamente o sea es de esas personas que te dejan energizados suele hacer directos a mediodía los días de de diario y los domingos por la tarde noche sueles hacer directo también si no me equivoco ¿verdad? tenéis también a Cala Cala que es como una Coca-Cola pero solo Cala ¿Qué pasa, Rina? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Rina? ¿Qué ha pasado, Rina? Globos, Stranding y hay bebidas energéticas de Monster sí, sí, sí vale, ahora sí que podemos hacer el salto, ¿verdad? ahora sí que podemos saltar hasta aquí y ahí tenemos una hoguera ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? un sitio de meditación no, verá hostia, no joda, Rina espero que espero que sea leve que no vaya muy grave y en serio si no conocéis a Marshall dadle follow y pasaos por sus directos que son un puto locurete hace música a la que usted me ha dado vale vale y ahora tenemos que hacer la mecánica de sacarlo del aire pero para ya no vamos a poder pero ahí no voy a llegar ¿me tiro ahí? no, es que ni de coña a ver qué hay aquí ¡ohí va, ohí va, ohí va! vale, pero ahí no ahí no haríamos ahí no haríamos nada vale, va a ser bajando por aquí por las cuevatinas mira, mira, mira soy un spider spidercal 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 me la vas a comer como en spidercal 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 mira como salta spidercal se va pa' un lado pero no vamos a dejar que caiga spidercal spidercal como como pero como como salto entonces ahí hombre al otro chorra madre mía vale hay que dejar que caiga vale amigo mío solo tú encuentras leña ahora sí ahora sí ahora sí lo veo ahora sí lo entiendo tú a mí si me lo explicas yo lo entiendo ahora si no me lo explicas pues pues aunque me lo expliques hay mucha este juego tiene una pinta increíble Marshall es una caña si ha jugado al anterior al Fallen Order este juego es como el Fallen Order pero super vitaminado hiper mineralizado ¿cuánta gente se acuerda aquí de Super Ratón? ahí va ahí va ahí va que me reviento no 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 pero José la madre que me parió para que trepen los chavales claro es que si no la madre que me parió tío si tenía ahí que es que encima tenemos ahí para para guardar el vale pero no esto no es así que sí que hay que bajar por ahí es que tenemos ahí eso va a ser un atajo eso que hay ahí con luces verdes eso va a ser un atajo así que nada para abajo tal que este claro que si yo ahora me tiro aquí ole pues ya llego a más la pared porque me tengo el viento a favor con el viento a favor amigo mío solo tú encuentras mira Jesús Carballo pero mira si no hay celosía pues él se las crea esto o sea es el señor del parkour parkour o sea tú imagínate tú imagínate que esto es Michael Michael Schofield no Michael no ¿cómo se llama? Michael Michael Scott bajamos ahí no sé si bajar ahí para matar gente hay algo que rapiñar sí ahí hay brilli brilli señoras y señores ahí hay brilli brilli así que vamos al ataque hombre no pero empújale a ese al otro lado churra ahí no Aaron's been keeping busy why didn't the empire give us a nickname hostia espérate que ya lo había cogido antes cuando he hecho eso lo he cogido la madre me va a parir vámonos ya no hay más brilli brillis ahí ¿no? y siempre lo podemos pintar espérate mira podemos hacer claro no tengo todavía le podemos poner el bigotillo a lo Marshall me voy a poner ¿cuándo se pone el bigotillo Marshall? ole ¿veis? y ahora ya tenemos el atajo señora deje de soplar copón deje de soplar que me está despeinando señora deje de soplar que me está despeinando No puedo. ¡Suscríbete al canal! Perdón. Ya está. Lo pongo, lo pongo otra vez. ¡Fuuuucción! Oye, que maten ellos al escorpión, que no me apetece luchar ahora con un escorpión de esos tochos. ¡Fuuuucción! ¡Que yo también te puedo dar con el rabo! ¡Adiós! ¡A la mierda! 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 Tú dices... ¿Qué quieres que te traigan los reyes? ¡Un escudo! ¡Pues toma, escudo! Vale. Vale, aquí seguro que hay cosas de brilli brilli. Es que me juego el cuello que aquí hay cosas de brilli brilli. ¡Neeh! ¡Neeh! ¡Que no te conoceré yo ni nada! ¡Vindicador K3! ¡Tocado! ¡Tan! 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 Vaya, ahora podemos subir por ahí arriba Eso también te digo Que el cal que este lo puede hacer Porque está delgado, si estuviese panegas como yo No podía así saltar en el aire Ahora me han hecho ahí Ahora me han hecho el atajo ¡Ahí va! Madre mía, que me quemo ¡Colagelas! ¡Hostia, mira dónde estamos ahora! Mira dónde estamos, tío Me molan mucho los atajos de este juego A ver Mira, aquí detrás va a haber algo de brilli, brilli Ya verás Menos mal que esta vez no me he jugado nada Bueno, aquí tenemos hoguera, por lo menos La fuerza está contigo y con tu espíritu, amigo mío Solo tú encuentras leña Ahí está Venga ¿Estás listo o no? Hay que seguir pa'lante ¿Por qué? Pues porque estamos saliendo ¡Por ahí! Mira, llámame Cal Kestis el helicóptero Vale, esto está cerrado La fuerza no está con nosotros ahí, eh Vale, y ahí no llego Mira los tres amigos A ver, que yo no quiero luchar con vosotros Que ya me quiero ir a dormir Adiós, que hostias mente Mira, mi espada larga ¿No te ha gustado mi espada larga? Espérate, que te doy con ella No, no le ha gustado mi espada larga Me cago en 10 Este es el caballero negro, eh Es el Black Knight Es un Black Knight Droid de Sentinela DT ¿Os acordáis del Black Knight, no? De los caballeros de la mesa cuadrada Le corta un brazo, luego el otro He vencido Que no, ¿cómo yo? ¿Eres un cobarde, o qué? Bueno, los caballeros no me he sacado a la vez Vale, ahí no llego Entonces hay que subir por aquí Perfecto, ahora me subo por aquí Por aquí Por aquí Mira que tuberías más guapas son estas Así para poder subir por todos los lados, eh Como decía Marshall, que bien Que bien y que apropiado que Tanto los Jedi como los cordobeses estos Por aquí no me he sacado por aquí Por aquí no puedo subir Oh, para el suelo voy Una herida superficial Esa flesh wound Pero enganchate ¿Por qué no se engancha? Ah, puedo luchar Ya hay sin pies ni nada Vale, por aquí Espérate No me esté dejando algo Pero de ahí ¿Por dónde puedo salir de esta mierda? Amigo mío Solo tú encuentras leña No llego Bravo Bravo Un... Un 10 en ejecución Un 11 en intención Ah, no Mira, vale Ya entiendo Ya entiendo lo que quieres que haga Ahora sí, amigo mío Ahora sí Si tú me lo pones Yo lo entiendo Tú a mí me lo dices Y yo lo entiendo Claro, y si yo ahora le doy la vuelta ¿Me puedo subir ahí arriba? Madre mía Madre mía, que aire que hace Si esto parece la feria de Albacete Atiende Albacete en feria El Viñarroque este año Esto... Esto es Villarrobledo Esto es Villarrobledo este año Durante el Viñarroque Míralo Hombre, capochoche, bonico ¿Cómo estás? Para abajo Si es que soy un desgraciado ¿No ves que soy manco? A ver, por aquí ¡Adiós! ¡Olé! Ese salto ha estado bien, eh Ya estamos con los bichejos Espérate que cambiemos esto El helicóptero me llamaban Aquí Gracias por la coruña Gracias por el polo Al SASE Hostia, poca broma Poca broma Que el... Este año ahí en el... En el Viñarroque Se ve que habían... Habían tiendas volando Y todo por ahí Eso decía yo De mi pito Capochache Creo que mi pito Está vivo No lo estoy seguro Vale, teníamos por aquí O sea, es que tampoco Tiene mucho puto sentido Que me meta yo aquí A dar de hostias Por aquí es por donde Hemos bajado, ¿no? ¡Hombre, no! Me revientan Ahora tengo un expo ¿Ves a ver si es un enemigo? No, 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 no Let's fight together ¿Por qué me ha quitado el escudo? A mí me da igual Los demás A mí me gustan grandes ¿Y qué? Las espadas Y los sables lásers Ok, eso es un buff Para llegar ahí Vale De ahí No voy a llegar Para aquí Nada ¡Chuts to me! Espérate, no Mejor ¡Chuts to me! No voy a llegar ahí ¡Ajá! No voy a llegar a la ¿Cómo está Chuzu? Nuestra ilustradora bonita ¿Sabéis que ha sacado un libro ahora de ilustración? ¿Chuzume? ¿Y qué va de cosas de uños? Uy Espérate, ¿qué pone el Interactuar? Hostia, pero si antes he pasado por aquí Y me habían dicho que me hautea a Coneja Adiós Y ahora sí que me sale el Brigi Brigi Esto es injusto, ¿eh? Hola, gente ¿Te gusta mi espada? Es nueva Uy, ahí hay algo Ah, velas Son velitas ¡Cumpleaños, feliz! ¿Soplamos las velitas? Ah, mira, y ahora desde aquí Así que podemos venir hasta aquí Y ahora aquí hay algo ¿Qué es? No lo sé Es una caja grande Si es una caja grande Tiene que tener cosas gordas Adiós Una rajuela Me cago en 10 O sea, y esto A esto me... A esto Un desastre No sepa Un desastre No sepa No te pa で No te paio No sepa No sepa No sepa Hola, soy un Jedi Red Miniscencia Todavía se ahoga ¿Te imaginas que no puedo grabar luego más temas ni nada? ¿Qué tal está Suzu? Por cierto, oye, ¿cómo quedó la tarta de... o el flan de chocolate? Quedó flantástico, supongo, ¿no? Dime que quedaría flantásticamente, ¿no? Hostia, que me carga el que no era Pero es que yo quiero entrar ahí Ole Por esa cueca de ahí abajo tenemos que entrar que me estoy dejando cosas Pero a nadie le importa Abajo Hola ¿Te gusta caer para abajo también? Mira, mira, mira Un poquito más Adiós Claro Yo te estoy diciendo que te voy a tirar para abajo y tú me dices que no Pues yo te digo Pues yo sí Ah, mira, mira Esto necesitamos que esta Espérate que se explota Explota, explota Me explotaron Explota, explota El bicho marrón Explota, explota Me explotaron Porque tiene Ah, Dios En todos los moros Si te estoy diciendo que se explota Me cago en Dios Con serro ¡Se explota! Aún me van a matar Aquí me he tomado dos Los steampunks estos son Pimpe Son como los petit suis La madre que lo parió Vale, a ver Tenemos aquí cosa Es un abaco A ver, porque por aquí va a haber cosa, ¿no? A ver si me tiro Desde aquí Si es que esto es bonito Míralo Míralo Ole Mira como paso por aquí Mírala Uy, señor ¿Qué dice usted? ¿Qué quieres que te haga? ¡Pili! ¡Se llama Pili! ¡Es Suzume! Tenemos aquí Suzume Tenemos aquí a Suzume Se llama Pili Mírala Y mira como cuida de las plantas Y todo Si es que es sucio Hostia, que la hemos rescatado Y ahora se viene con nosotros a... Mira, Pili Valde Ha reclutado a Pili La jardinera Para el jardín de la azotea Del mesón Pilon Mira que bonita Te llama Pili Ah, vale Pues entonces no te llamo Pili Ya no volveremos a llamarte Pili Jamás Te llamaremos Le Chuzu Activa eso Hostia, pero que por aquí hemos adelantado, eh A lo tonto Ya no sé Ya no sé dónde estoy Vale, hemos puesto eso de ahí Vale, por ahí podemos subir Por aquí no, ¿no? Sí No Vale Mira, 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 mira ¡Alejó! Espérate que esto lo tengo que preparar ¿Vale? A ver si me sale bien Gente ¿Preparados? ¿Preparados? Vamos Hola Pabía, Bonico ¿Cómo estás? ¿Y lejanas? ¿Tardes? ¿Lentejanas? ¿Tardes? ¿Cómo estás Pabía, hermoso? Ah, mira Esta es la plataforma esta de antes Vale Y ahora a ver si hay algo por aquí Que antes estábamos explorando Pero me he ido rápido De la crista esta Mira, eso es un bloque de Lego, ¿no? Un droid con su maestro Hostia, qué guapo, tío Hostia, eso qué bonito He enterrado el droide Con Con su dueño ¿Nos enterrarán acá el que estoy con? Uy, esto es puzzle, ¿eh? Vale Vale, aquí Esto tiene que ver Seguro Segurísimo Con lo que hemos visto aquí ¿No? Esto va... No No lo voy a entender yo esto, ¿eh? No, a ver si hay otra referencia Porque igual no era eso, ¿eh? Tiene que haber otra referencia Tiene que haber otra referencia En algún sitio Porque esto es... Está claro que ahí hay Ahí hay Ahí hay algo Ahí hay algo O sea, ¿y de dónde sacamos? ¿Cómo será esto? Ah, pero ahí no entiendo Qué coño puede ser O sea, seguro que tiene que ver Con las escrituras estas Vale, con eso Con esto Con esto y con eso Pero... No entiendo ¿Alguna pista? ¿Alguna pista? ¿Alguna pista? Me... No, no, no. No lo entiendo. No entiendo de cómo podemos sacar eso. Vale, esto... ¿Eh? No. 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 habría caído en la puta vida de que esa sería la forma para abrir la cripta, ni de coña o sea, ni de coña lo habría enlazado pero para que lo sepáis es eso, esa forma que hay ahí que vemos desde aquí es lo que se puede lo que se utiliza para abrir la wonder how long this has been here hostia, espérate que he visto hostia, me había aparecido el símbolo de la trifuerza ¿sabes? no, 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 no es el símbolo de la trifuerza faltaría, eh que metiesen aquí ya el símbolo de la trifuerza también oh, mejora de extinta mejora del... hostia, pues mola abrir esto, eh era importante abrir esto un trincete para una otra asana perdida y encontrado en el camino a la cruz por esto, sentimos archivos y melo inhalamos sus habilidades solo cada una bonita representa alguien que pasó en su evacuation anda mira donde hemos salido si es que me mola mucho esta sensación me gusta muchísimo esa sensación de decir mira donde acabas i heard you not sure i understand though tis de nois lad a fisher must be master of all the senses eh we're in the lair of the fat-tailed la fish the greatest smell of things foul beyond the deep cold are you saying we smell foul you'll know the foul peach darn me to worry being clever i tend to apply the pungent mask of the got some crap to be sent oh oh you old fish you won't know what happened don't mention it don't mention it and if you differentiate yourself in the waters i need a mind y oremos más por lo visto vale eso no lo podemos abrir y vamos a seguir por la parte de arriba y ya zurrimos y vamos a parar la pausa y vamos a parar la pausa y vaid